¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con noticias del Madrid. Hoy se ha publicado ya de forma oficial la segunda equipación del Madrid. Guavísima, muy chula. Recuerda la de 2014 con Xavi Alonso, con Bale, con Cristiano. Absolutamente espectacular, un naranja chillón. Vamos a comentar esas fotos que han salido, un gesto de Mbappé que está... Bueno, en fin, está volviéndolo a la afición del Madrid más todavía, de lo que ya lo estamos. Vamos a hablar también de Benzema porque ha concedido unas declaraciones en las que ha dicho que el Madrid sigue siendo y seguirá siendo siempre el mejor club del mundo y que Vinicius merece el Balón de Oro. Sin ninguna duda, Vinicius lo merece, pese a toda la campaña que se está haciendo. Y vamos a hablar también del equipo porque hoy ha vuelto a haber doble sesión de entrenamiento y ya se conocen las fechas de regreso de los jugadores. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues íbamos con esa nueva equipación del Real Madrid, pero antes hay que hablar de KitFootball.com. Ya sabéis que tienen una promoción que no sé hasta cuándo durará, lo repito siempre, no sé hasta cuándo durará la promoción de KitFootball. Aprovechadla ahora que podéis. Con el código ICIAR tenéis un 8% de descuento y además la famosa promoción. Compráis dos camisetas y os regalan una, compráis cuatro camisetas y os regalan dos y así sucesivamente. Tenéis todo en la descripción del vídeo, los detalles, el enlace a la página web, absolutamente todo. La pregunta que más me repetís por privado en Instagram es ¿Cómo consigo la camiseta gratis? Tenéis que comprar las camisetas normales, o sea, añadir camisetas normales al carrito, como cualquier compra, añadir al carrito, añadir al carrito. Os vais al resumen del pedido y ahí abajo, en el apartado de comentarios, os ponéis el link de la camiseta que queréis gratis y la talla. Y ya KitFootball se encarga de cobraros las dos camisetas, pero meteros en el pedido las tres que habéis pedido, las dos que compráis y la gratis. Tenéis todo tipo de camisetas, todo tipo de chándalos, por supuesto de más equipos, pero los del Madrid son los más bonitos. Y también, por cierto, camiseta de la segunda, la tercera equipación del Madrid, además de la primera. Cualquier cosa la podéis conseguir en KitFootball, cualquier duda me preguntáis. Y ahora sí, vamos con esa equipación naranja, la segunda equipación oficial del Real Madrid para esta temporada 24-25. La ha hecho oficial el club a través de su página web, con una sesión de fotos de varios jugadores, entre ellos Bellingham, Vinicius, Mbappé, también Carvajal, Mendy... Bueno, varios jugadores que han pasado con esta nueva equipación, que recuerda mucho a la de 2014, esa mítica naranja que llevaron en su momento, por ejemplo, Plop Bale y Cristiano Ronaldo, y que, bueno, pues fue una equipación maravillosa. A mí es que me gusta mucho el naranja, me gusta mucho esta equipación. El Madrid lo adorna, ¿no? Cuando ha explicado el diseño, ha explicado que tiene como unas estrellas en relieve de otro color, que los detalles de adidas, del escudo y de las tiras son en un gris, y que recuerda y evoca a las estrellas del noche, de la noche del Bernabéu cuando el techo está abierto. Y también para que todos aquellos aficionados que no puedan viajar con el equipo a los diferentes estadios del mundo, pues que los jugadores sepan que las estrellas siempre les acompañan. Bueno, en fin, una cursilada que está en su página web, si la queréis leer, me ha ido sin cursil, pero la verdad es que lo de las estrellas y lo de que los aficionados nos acompañan durante todos los viajes que hacemos, bueno, es verdad, les acompañamos en todos los viajes. No sé si la camiseta refleja bien esas estrellas y el acompañamiento que hacemos, pero oye, estamos ahí al pie del cañón, somos uno, equipo, club, afición, somos uno todos, y vamos en la misma dirección, así que estoy encantada con la camiseta. Me gusta muchísimo, hay además de esas fotos, claro, hay una foto donde salen Bellingham, Vinicius y Mbappé, que ha causado furor, pero además de estas fotos donde salen posando, también hay un vídeo, donde se anuncia la camiseta, el vídeo de los jugadores típico que van así mirando hacia el frente y luego levantan la cabeza, bueno, cosas que sabéis que hacen los jugadores, con un gesto de Mbappé final, con la celebración de su gol, su famosa celebración de cuando marca, cada vez que marca, y que nos tiene a todos enloquecidos, a mí más todavía, si es que podía ser, que no puede ser, pero yo creo que superará todavía esto más cuando le vea jugar, ¿no? Muy chula la equipación del Madrid, como he dicho antes, todo lo tenéis en kitfutbol.com, por si queréis. Dicho lo cual, vamos con la vuelta a los entrenamientos, porque hoy ha vuelto a haber doble sesión, ya llevamos una semanita de entrenamientos, ya la cosa va, ya vamos a ir remontando el verano, que ha sido largo, la verdad, un verano de Copa América, de Eurocopa, pero que faltaba el fútbol de clubes, y ha sido una semana ya en la que se van, en la que se han ido entrenando, hemos visto a los primeros 6-7 jugadores que han aparecido por Valdebebas, a las órdenes de Ancelotti, los que no han ido con sus selecciones, y esta semana va a llegar más gente, esta semana se espera ya que, por ejemplo, llegue Luka Modric, que llegará, yo creo que mañana, porque la noticia es que llegará a primeros de esta semana, y no ha llegado hoy, así que supongo que lo hará mañana, Endric, que se reincorporará el miércoles, venimos hablando de Endric, de que ya tiene esos 18 años, de que oficialmente ya sí es jugador del Madrid, hasta ahora ha estado en Valdebebas entrenándose con un plan específico individual para él, pero ahora que ya forma parte de la plantilla 100%, que ese contrato ha surtido ya todos los efectos, bueno, pues ya puede entrenar con sus compañeros. Será el miércoles cuando podamos verle a las órdenes de Ancelotti, con el resto de los compañeros con los que están, y podremos todavía, podremos ya ver esas fotos de Endric entrenándose con los compañeros, tengo muchas ganas de esto. Arda Guller y Rudiger, próximo fin de semana, este fin de semana será el turno de Arda Guller y de Rudiger, que se van a incorporar también. Arda ya sabéis que se ha estado machacando durante el verano, se ha machacado, su físico ha dado un cambio brutal de la temporada pasada a esta temporada, del verano pasado, cuando lo presentamos a esta temporada, ha estado, como digo, trabajando mucho su cuerpo también en sus vacaciones, y ya este fin de semana se incorporará también con sus compañeros para ponerse a las órdenes de Ancelotti y entrenar muy fuerte. Este año Arda quiere tener muchos minutos, yo creo que va a tener muchos más de los que tuvo el año pasado, y todo pasa por empezar esas sesiones de entrenamiento. Vinicius, Rodrigo y Militao irán el 31 de julio, ya sabéis que tenían permiso, a pesar de haber caído en cuartos de la Copa América, tendrían que reincorporarse también este fin de semana, porque el Madrid viaja el domingo a Estados Unidos a esa gira, pero tenían permiso para incorporarse un poquito más tarde, siempre antes del 2 de agosto, fecha límite para poder estar en ese clásico, y al final será el 31 de julio, cuando viajen directamente a Estados Unidos para unirse con el resto de los compañeros, todos los demás, aquellos que han llegado a semifinales o a finales. De Copa América y Eurocopa, ya será después de la gira el 7 de agosto, cuando se reúnan con los compañeros Mbappé, Bellingham, Mendy, Camavinga, Chouameni, Carvajal y Valverde. Será en ese momento cuando acabe la gira americana, 7 de agosto, ya digo, cuando se reúnan todos aquí a preparar ese, esa gran final. Siete días más tarde, 14 de agosto, la Supercopa de Europa, y después ya tres días más tarde la liga, y ya el no parar. El no parar que estoy deseando. Entonces, bueno, pues como veis, de forma escalonada, ¿no? De forma escalonada. El domingo ya viajan a Estados Unidos y a la vuelta nos sujetamos. A la vuelta nos agarramos bien a la silla porque vienen curvas. Vamos con Benzema. Benzema que está en España y ha hablado, ha hablado acerca de la situación del Madrid, de la llegada de Mbappé y de ese balón de oro tan merecido para Vinicius. Siguen dando rankings de cómo están los porcentajes ahora mismo. Vinicius sigue en primer lugar, Rodri sigue segundo, Bellingham sigue tercero. Yo creo que la temporada de Vinicius ha sido inigualable, inigualable, muy por encima de la temporada del resto, y Benzema opina lo mismo. Quien, por cierto, como decía, ha dicho que el Madrid es el mejor del mundo y será siempre el mejor del mundo. Ha dicho Benzema, el Real Madrid siempre será el mejor equipo del mundo. Le tiene mucho cariño al Madrid. Dijo que cuando se retiró le da pena, pero sabía que era el momento de irse y que cuando mira atrás solo le da alegría, sea como sea y fuere como fuere Benzema, siempre será madridista y realista, porque al final lo que dice es eso, que el Madrid es el mejor equipo del mundo. También habló de la llegada de su compatriota, de Kylian Mbappé, diciendo que estaba claro que tarde o temprano iba a suceder. Sabía que tarde o temprano Mbappé jugaría en el Real Madrid. Siempre he pensado eso y así ha sido, es un gran jugador. Y por último, palabras respecto a Vinicius, con el que ha compartido vestuario bastantes años. Por cierto, siempre yo creo que en esos momentos el protagonismo era absoluto de Benzema. Vinicius tenía que incluso acostumbrarse a jugar más para Benzema. ahora que se va o que se ha ido Benzema, Vinicius ha cogido un protagonismo brutal. Es el líder del ataque, es el líder del equipo, es la estrella y vamos, ha evolucionado muchísimo y mejorado mucho. Benzema lo tiene clarísimo. Vinicius te puede ganar un partido solo con la ayuda de sus compañeros, claro, pero es muy bueno cuando el Real Madrid lo necesita y por eso creo que se merece el Balón de Oro. Es siempre ahí, ahí que es el mejor candidato para mí. Vinicius se merece el Balón de Oro por su temporada y no solo por lo que ha hecho este año, sino también el anterior por lo que hace con el balón. Es un futbolista completo. Ya digo que hay campaña, hay cierta campaña con esto de que el Balón de Oro lo gané otro, lo gané Rodri, se han subido muchos al carro de Rodri, a ver, ha hecho una buena temporada Rodri, ha hecho una buena Eurocopa Rodri, pero te quiero decir, si comparas las dos temporadas, tú coges las dos temporadas, la de Vinicius y la de Rodri, y pues hombre, yo para mí, en fin, que quise que os diga, ni punto de comparación, ¿no? Benzema está de acuerdo, se suman las voces de Neymar, bueno, de un montón de jugadores y de leyendas que hemos visto que piden el Balón de Oro para Vinicius y no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Quiero saber qué opináis vosotros, qué os parecen las palabras de Benzema, madridista, Benzema, madridista, hablando de su salida, hablando de que el Madrid es el mejor equipo del mundo, de la llegada de Mbappé y de que Vinicius merece el Balón de Oro por todo lo que ha hecho, ¿qué os parece también esa nueva camiseta impresionante, chulísima? A mí me gusta mucho y también ese calendario, ¿no? Calendario ya de los jugadores que van poco a poco volviendo de sus vacaciones y ya prontito les tendremos a todos juntos en apenas menos de tres semanas están todos juntos ya. Quiero saber qué os parece, así que como siempre os digo, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!